La charla de hoy nos la va a dar nuestra compañera Sibel, socia de Ansar, ella es holandesa, y nos va a presentar el libro que escribió, que lo tiene aquí, Aragón, no vamos a la playa, que lo dedicó a su gente, a sus compatriotas, está escrito en holandés y recoge 30 excursiones de distintos paisajes, desde el Pirineo hasta Teruel, destinado a sus compatriotas y también a otras personas extranjeras, ingleses y demás, sobre todo los de tu tierra. Ella los ha llevado por ahí, los ha conducido como guía turística, y hoy nos va a hablar de su libro y sobre todo de la impresión que les causa a sus compatriotas, que es un terreno holanda muy llano, muy poblado, y el contraste de nuestros paisajes tan diferentes y nuestra tierra tan despoblada. Así que, encantada de que nos des la charla, y esto es un pequeño recuerdo de este libro. Ah, vale, muchas gracias. Es un pendrive, con el sello, la cajita de Tostal Pendrive. Para la próxima presentación. Eso es. Vale, muchas gracias. A ti, a ti. Vale, pues bienvenidos. Gracias por venir a todos, y espero que os va a gustar lo que os voy a contar, lo voy a contar en castellano, ¿no? Se me ha olvidado decir que hablan perfectamente español. Sí, bueno, a ver, perfecto no, pero lo intentaré explicar lo mejor que puedo. Os contaré un poquito sobre mí, sí, de dónde vengo, ¿no? De dónde soy, más o menos, bueno, no sé si alguno de vosotros habéis estado en Holanda alguna vez, de visita o algo, pero eso sí, ¿no? Es el típico paisaje así de llano, verde, sí, bueno, ovejas, vacas, molinos, y también mucha población, ¿no? Que es un país que es muy poblado comparado con Aragón, y bueno, llevo aquí nueve años en Aragón, desde el 2015, y trabajo en marketing online, estudié AD, comunicación y turismo también, y en eso trabajo ahora mismo como autónoma, también soy guía, guía acompañante de gente que habla inglés, que los llevamos de Madrid al País Vasco, pues Aragón a Barcelona, por ejemplo, doy clases de inglés y me gusta escribir, así que me he escrito este libro, que os voy a contar un poquito más. Que desde los Países Bajos he llegado aquí a las tierras altas de Aragón, así lo llamo un poco el Pirineo, ¿no? Que es comparado con Aragón muchísimo más elevado y mucho más montañas que en Holanda, que no sé si lo sabéis, pero la montaña más alta en Holanda mide 300 metros, más o menos, así que para mí esto es como una maravilla lo que tenéis aquí al desnivel y las montañas, los diferentes paisajes, a mí me ha fascinado muchísimo y siempre me sigue llamando a hacer más excursiones y descubrir muchísimo más y es de una de las razones que estoy aquí muy a gusto, aparte de que aquí en la ciudad estoy muy a gusto y con la gente, pero también los paisajes, la naturaleza, que me llama mucho la atención. Y vuelvo a Holanda ahora mismo, que esto es por cerca de donde soy, cerca de mi pueblo, que es, como veis, hay mucha agua allí, y que es más o menos así, eso es un paisaje que está cerca de mi pueblo que cuando era pequeña, mi, bueno, mi padre nos llevaba mucho allí a su sitio para ver pájaros y bichos y pescar arandilas y esto, y en invierno para hacer patinaje sobre hielo, allí que hace mucho, pero últimamente bastante menos porque con el, bueno, que hace más calor en invierno ahora, antes era cada año que se podía hacer patinaje, pero ahora ya una vez en tres o cinco años igual, así que se nota bastante el cambio. Pues os voy a contar unas cosas más sobre Holanda, que es, como sabéis, que está muy bajo, ¿no? Que mucha parte de Holanda está por debajo del nivel del mar, y como veis aquí, esta parte que es de azul, que está en riesgo de inundación. La parte azul oscuro, eso está por debajo del nivel del mar, un par de metros, puede ser. La parte que es azul claro, está sobre más o menos un metro por encima o dos, pero hay mucho riesgo de inundaciones. Bueno, mi pueblo, que está por aquí, por esta zona, yo soy de aquí, aquí hay Bélgica, ¿no? Aquí hay Alemania, para ser una idea, y como veis aquí por mi pueblo también está por debajo del nivel del mar. Y en el año 53 había una gran inundación allí, y que se rompieron los diques, y se inundió, pues, mucha, mucha parte de Holanda, más o menos. Todo lo que está por aquí se inundó, y fue bastante grave. Y, bueno, mis abuelos también perdieron la casa por la inundación. Y ahora hay mucho trabajo de mantenimiento de los diques, y tal, que están trabajando mucho en mantenerlo, protegerlo contra, a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Con el que el mar se está subiendo mucho, a ver qué pasa. Y eso comparado, que es algo que aquí no conocemos tanto como allí, ¿no? Eso, la lucha contra el agua, es algo que en Holanda es muy, que pasa mucho. Sí, unas comparaciones. Ahora, entre Aragón, no sé si lo sabíais, la población, ¿no? Que es bastante, aquí tenéis un millón y medio casi, en Aragón, pues, en Holanda tenemos casi 18 millones. La superficie... Aragón es más grande, que todo el país, Holanda, así, así que es, sí. La densidad yo creo que es lo que más destaca aquí, ¿no? Que es, tenemos aquí casi 18 veces más de población, así que lo que te puedes imaginar, que allí es muy poblado, que hay un montón de pueblos. La mayoría viven en pueblos allí, comparado que aquí, más en la ciudad de Zaragoza y luego en unos pueblos más. Pero eso es muy, muy diferente. A mí me fascina que hay tanto terreno donde no vive nadie, donde no ves a nadie. Esto, al principio, me ha sorprendido mucho que me quedé como, no veo a nadie, no escucho a nada, aunque... que te llega un poco de... me llegó un poco de pánico, como... que no estaba acostumbrada a esa sensación. Pero... pero me gusta mucho la tranquilidad que hay, que hay por aquí y que no tenemos allí. Un poco más de... sobre la población. Yo creo que lo que... lo que a mí me ha sorprendido también mucho que las carreteras... bueno, eso son las autopistas. Es para enseñar un poco la diferencia, ¿no? que va junto con la población, un poco, ¿no? Así que, como veis, está muy denso por la parte de Holanda y de Bélgica. Y esto es, por ejemplo, son los atascos a las 3 de la tarde. Que ya ves que ahí ya hay atascos, bueno, en París, como veis, pero también por la parte de Amberes y Holanda, que está muy denso de autopistas, de gente. Y, al contrario, aquí está más tranquilo, ¿no? Que hay un par de autopistas y, comparado, está aquí. Hay menos. Aquí, bueno, otra... otra imagen, ¿no? Para verlo un poquito mejor. Así que, esto. Bueno, ¿sabéis dónde está esto? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Los mayos de Riklos, sí. Así que lo que digo con la frase es un poco el silencio, que también tiene magia, creo yo, el silencio. Y esto es un poco el momento cuando a mí me ocurrió la idea de escribir un libro, que fue en el 2019, cuando yo estaba trabajando una temporada en Holanda. y era durante el COVID, que llegó el COVID, y estábamos muy tranquilos y todo. Y yo creo que es el momento cuando a mí me ocurrió la idea de empezar a escribir sobre las aventuras, sobre las excursiones que hice antes aquí en Aragón. Y mucha gente en Holanda me preguntaba, como, ¿cómo era? ¿Qué has hecho allí? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es la gente? ¿Y cómo es la cultura? Y estaba contándolo, contándolo y pensaba, lo puedo describir también, ¿no? Así más gente igual lo puede leer, si les interesa. Y empecé a escribir y escribir más historias y así, bueno, ese día. Y que al final he llegado a un libro entero, ¿no? De historias. Escribiendo el libro, mientras, también he hecho unos cursillos para saber un poquito más, porque no tengo ninguna carrera en algo de, bueno, de geología, de suelos, de geografía o biología. Y empecé a hacer unos cursillos, que no sé si lo conocéis, pero hay como páginas web como Eddix y Coursera, que puedes hacer unos cursos gratis de universidades. Y, bueno, te puedes apuntar y no te cuesta nada. Y aprendes un montón de cosas. Por ejemplo, esto que del comportamiento de animales me gustó mucho, pero no lo he terminado, porque también te ponen un tiempo límite que lo tienes que terminar esos cursos. Bueno, no lo terminé. Esto es de suelos y me gustó mucho ese curso, que es de la Universidad de Wageningen, que es conocido de agricultura e investigación de esto, que era muy interesante. Esto es un curso que hice de vinos de Aragón, que está disponible para todo el mundo ese curso, para dar un poco más de profundidad también en el libro, contar un poco más sobre los vinos en Aragón, como tener Campo de Borja, Calatayud, Cariñena y Somontano. Y eso también hice un curso del Ibercaja de Geología y eso también con el objetivo de saber más y contar más, completar un poco más la información en el libro. Bueno, los holandeses. ¿Dónde van mucho de vacaciones cuando piensan en ir a España, no? De vacaciones. He encontrado esto y, bueno, a mí no me ha sorprendido porque yo también he estado visitando estos sitios, pero eso indica que en Valencia, el año pasado, la mayoría de los visitantes eran de Holanda. No sé si os sorprende o igual no. Pues Valencia es muy conocido, ¿no? Pero luego también Málaga, ahí también estamos los más presentes. Ibiza, también ganamos allí. Y luego, bueno, Benidorm no, porque ganan los ingleses allí. O sea, los ganan allí. Así que, bueno, quiero enseñar que muchos de mis compatriotas se van a estos sitios más a la playa, pero Aragón muchos no lo conocen. Y sí, cuando yo cuento que vivo en Zaragoza, en Aragón, muchos me preguntan, pero ¿dónde está esto y qué hay allí? Así que muchos no lo saben. Es cuento que está entre Barcelona, Madrid, debajo del Pirineo, así por el medio. Ah, sí, 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 pero en Zaragoza muchos no vienen y... Bueno, Pirineo ahora mismo cada vez hay más holandeses, ¿eh? Que vienen, o a Matarraña también, cuando salen un poco de Valencia. Vienen allí también. Pero muchos, pues, no conocen Aragón. Y yo, bueno, yo tampoco antes de venir aquí. Me sonaba Zaragoza, sí, pero Aragón no. Y yo creo que es una oportunidad. La gente lo podría descubrir y yo creo que les gustará. Y eso es un poco lo que quiero hacer con el libro, ¿no? Enseñar a la gente allí lo que hay por aquí. Esto es un mapa mío que tengo en Google Maps. Es de todos los sitios que he visitado, que me han gustado o los que me quedan pendientes de visitar. Así. Son, bueno, son muchos, creo yo, que muchos ya he visitado. Que los he marcado de rosa, por ejemplo, ¿no? Los que me han gustado o los de amarillo. Pero cada vez que voy a una excursión, que me quito lugares, que se me ocurren más ideas. Y es que es una lista interminable, que no acaba. Pero bueno, yo creo que es bueno esto de que siempre hay un montón de sitios por visitar. Y, sí, bueno, también fuera de Aragón, ¿no? Pero la mayoría está por aquí. Y de esto, al final, pues, he escogido 30 historias. En el libro están 30 historias, anécdotas, junto con información sobre los lugares, sobre dónde se come bien, qué se puede hacer, si hay guías disponibles allí. Y todo con fuentes, así la gente lo puede encontrar luego o buscarle para facilitarlo. Así que es como una combinación de relatos, anécdotas y guía turística. Así para, para ayudar a la gente, ¿no? A ver si vienen, que ya tienen un guía para ver, visitar cosas aquí en Aragón. Esto es un poco, en el libro, pues, aquí veis las 30 historias y con un mapa para enseñar dónde está cada historia. Y, por ejemplo, la primera historia corresponde con Canfranc, que está por ahí arriba. Así que para indicar a la gente dónde está también, para enseñarles. Bueno, vosotros sabéis dónde están los... dónde está cada sitio, pero los holandeses no lo saben. El objetivo del libro es, yo creo que está muy claro, es inspirar a la gente a que vengan a probar Aragón. Que no quedarse en la playa, no sólo ir a la costa o no quedarse en el lado francés del Pirineo, pero subirse y probar Aragón, a ver qué tal. Tengo dos amigas que han venido este verano y les ha gustado mucho. Así que yo estoy muy convencida de que aquí hay mucho por ofrecer. ¿Dónde está esa fotografía? Ah, es el mismo lugar que esto. ¿Os suena? ¿No? Bueno, el siguiente igual ya lo veréis, ¿eh? ¿No? ¿Ideas, no? ¿Esto? La cotiella, allí. Sí, 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 para subir allí. Esa es una excursión que hicimos, era una ruta de luna llena. Que lo hicimos, llegamos por la noche el día anterior y estuvimos andando para llegar por la noche aquí en este refugio. Y dormimos allí. Y el día siguiente nos subimos a la cotiella. Bueno, esa era la idea, pero estaban con nieve allí, así que no llegamos a la cima, pero bueno, justo al lado, donde la foto anterior. Pero fue una experiencia muy, muy buena. A mí me ha encantado dormir allí en ese sitio, es muy básico, ¿no? No tienes nada allí, un colchón, pero está súper guay, es algo que en mi país no tenemos eso. No tenemos ni montañas ni refugios y era muy especial esa excursión. Así, bueno, por eso digo que es mejor que Booking.com, refugio, esto. Y esta foto, eso es otro refugio donde dormimos por la noche allí y esas son las vistas que tuvimos por la mañana allí cuando nos despertamos. Bueno, no sé si ya sabéis dónde podría estar, por debajo hay agua porque es la niebla, ¿no? No sé si... No, el mar no. ¿Algún pantalón? Sí. ¿Y esa? No. ¿De Arris? No. Bueno, vamos. A ver. Aquí. Aquí. Sí, en Monfalco. Allí el refugio también. ¿Dónde están? Y las pasarelas, ¿no? Yo creo que ahora los han hecho de nuevo, ¿no? Esto es hace unos cinco o seis años en Guaya, que eran los anteriores que quedaban allí. Pero es uno de mis sitios favoritos. A mí me ha encantado, es muy bonito todo. Y hace poco fui al Caminito del Rey por Málaga, también las pasarelas que hay por ahí. Pero comparado con estos, el Caminito del Rey era mucho más masificado. A mí no me gustó tanto. Es muy bonito las vistas. Pero fuimos en dos buses grandes, luego había otros buses más. Nos juntamos allí igual 500 personas, todos en una fila, todos haciendo diez selfies, esperando. Y esto no es disfrutar tanto de la naturaleza que cuando vas con menos gente, creo. Así que aquí estuvimos casi solos. Que no había casi nadie allí. Y lo disfruté muchísimo. Bueno, también estaba... ese fin de semana estaba con fiebre. Estaba mala. Estaba con ibuprofeno. Pero... pero... sí. Mucho mejor, creo yo, que el Caminito del Rey. Así que uno de mis favoritos. Ahora mismo yo creo que no está así, que hay muchísimo menos agua. Por aquí he visto fotos que ahora mismo yo creo que solo hay como un chorro de agua. que casi no... queda nada. Es un poco de pena. Pero a ver si se recupera. Y... A ver... Sí. Bueno, también es una preciosidad que tenéis aquí al Parque Nacional. No sé, yo creo que no tengo que explicar mucho, que es muy bonito. Entonces... En esta... en esa historia... Bueno, en casi cada historia que cuento en el libro pasaba algo. Y... Esto, por ejemplo, aquí tuvimos un perro con nosotros que se llamaba Milo. y pues perdimos al perro porque se fue detrás de un jabalí que cruzaba el camino y iba detrás de él. Perdimos al perro y estuvimos unas horas buscando al perro, pero no llegó. Bueno, al final volvió. Pero... Bueno... Bueno, aventura también. Eso pasaba. Y muchas... Muchas excursiones. Como por ejemplo esto. Sí. ¿Lo veis? ¿Dónde...? Sí. Bueno, es el Paral Escoain. Allí. Y la idea de esa excursión fue hacer una ruta circular. Allí... Allí arriba... Pues no esta ruta que estaba dibujada, ¿eh? Pero allí, por arriba, una ruta circular de unos, no sé, doce kilómetros por allí. Cruzamos el puente, cruzamos el barranco y llegamos casi al mirador de Revilla y nos dimos cuenta de que la ruta no era circular. Que no había otra manera de volver. Solo volver por la misma ruta. Pero no queríamos hacer esto porque nos parecía aburrido y queríamos ver más cosas. Así que seguimos sabiendo que había... Nos encontramos por el camino con gente que había venido desde Revilla, del aparcamiento. Y optamos por esa opción de seguir la ruta. Y claro, es que llegamos allí en otro valle. Y no sabíamos que para volver a los coches que teníamos que dar toda la vuelta, bajar y luego volver al otro valle. Y lo descubrimos allí. Y lo que teníamos que hacer es... La mitad del grupo se quedó. Nos quedamos en el pueblo esperando a la otra mitad que iban a buscar gente y de dedo a ver si alguien les llevaba a donde estaba el coche aparcado. Nos quedamos allí, yo creo que cinco horas esperando a ellos y no nos quedaba batería en los móviles. Y al final, después de cinco horas, volvieron al pueblo a recogernos a nosotros. Y luego bajamos otra vez que teníamos una casa ahí en fiscal para dormir por la noche. Pero bueno, otra aventura más. ¿Qué impresión sacaron de semejante aventura? Pues ellos eran de aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, uno era del País Vasco, pero ya no sé. Bueno, al final todo ha ido bien. Siempre va bien. Y tienes anécdotas, ¿no? Cosas que contar a la gente, pero en ese momento lo estás pasando un poco mal. ¿Qué tal? Todo el mundo está de mala leche. Y como, ¿qué hacemos? Y para llegar a un acuerdo, en un grupo y... Es siempre un poco difícil. Pero bueno, eso es otra excursión, que es a unas pozas, las pozas del río Vero. Ahí, que son muy bonitos. Son estas, ¿no? Que... Bueno, nunca llegamos a estos. Sí, porque los estábamos buscando, pero no los encontramos, estas pozas. Y... Bueno, es más la historia, lo que quiero contar es la diferencia de... Bueno, de... De cómo he venido yo con una mentalidad, un poco de... De planificar, aprovechar el tiempo, así que llevaba poco tiempo aquí. Y... Mi idea de ese día era, más o menos, lo que está por allí arriba escrito. De salir a las nueve... Bueno, quedar a las nueve. Luego yo pensaba, a las diez y media estamos allí. Nos bañamos, luego vamos a comer una cocata. Allí nos bañamos otra vez, nos secamos. Y por la tarde, bueno, puedo igual apuntarme a un partido de pado en Saragossa. Es lo que pensaba yo. Pero al final era todo... Todo diferente. Éramos igual treinta personas y éramos gente de todo... De todo el mundo. Era gente de Latinoamérica, gente de aquí, gente de Italia, de Alemania... Una mezcla de personas. Bueno, quedamos a las nueve. Había gente que se había perdido el tranvía. Había gente que no llevaba agua. Hacía treinta y cinco grados ese día, eh. Pero había gente que no había pensado en llevar agua. Nos tenían que ir a buscar. Otros... Bueno, no sé qué. Al final... Salimos a las diez. Llegamos ahí a las once y media. Eh... Vimos unas pozas que no eran estas. Pero por el calor ya nos queríamos bañar. Y... Después fuimos a buscar estas pozas, ¿no? Que no las encontramos. Y con el calor y todo, pues ya nos íbamos frustrando un poquito. Que no las encontramos. Y dónde estábamos. No había cobertura por allí tampoco. Y... Al final encontramos... Una otra. Que ya era... Y la siesta también. Había siesta. Sí. Sí, sí. Ahora... Al final encontramos esto. Que era... Bueno, parecido, ¿no? Más o menos. Para nosotros nos valía. Porque era como ya... El calor y tarde... Ya, vale. Nos vale esto, sí. Y... Pues... El que buscabais era... En Pozán de Vero. Sí. Sí. En Pozán de Vero. Sí. Esta, sí. Y... Bueno, nos bañamos. Luego no... Queríamos comer. Estaban hablando todos mucho de comida. De cómo lo habían preparado. Y todo. Habían traído un montón de cosas. Y yo una bocata ya había terminado en diez minutos ya. Y estaba ya como... Me voy a bañar otra vez. Pero ellos seguían hablando, hablando de la comida. Y luego querían echarse una siesta. Luego se quería bañar otra vez. Y luego se tenía que secar antes de irnos. Pero se acabó ya el agua. Que ya no quedaba bebida. Y yo estaba tan impaciente. Como... Es que ya lo tengo visto. Ya quiero seguir. Y... Bueno. Al final... Fuimos a las coches a las cinco. Y luego llegamos a las piscinas del pueblo allí. Y compramos todas las bebidas que había por allí. Por la... La... La set que... Que teníamos allí. Y nos... Al final llegamos a casa a las ocho. Mi idea era a las cuatro y media. De llegar. A Saragosa eran las ocho. Pero ya... Bueno. Era un día muy especial para mí. De... Como que... Déjate llevar. Y ya... Que no hagas más planes. Y ya... Ya... No sé. Para mí era... Una experiencia... Que me ha enseñado mucho. Creo. Así que también lo describo en el libro. Que es toda aventura de las pozas. Esto... Bueno. Otra... Otra cosa muy... Curioso. Las piezas de Teruel. ¿No? Que es... La vaquilla. Sí. El día... El sábado, ¿no? Por la tarde que hay las vaquillas. Que... Ahí en Holanda también tenemos fiestas de pueblo. Pero... Este por ejemplo es muy muy diferente. Y además con el vino que tiran y luego al agua que... 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 Al final es así. Hasta... No sé. Yo no... No lo había visto antes esto. Nunca. Pero... Es muy interesante. A mí me encantó. ¿Eh? Yo quiero mover. Me gusta mucho. Así... Bueno. No sé. Pero... Y del agua. Pues hablando de agua. Sigo... Sigo... A lo siguiente. Que... Es un poco un tema... También, ¿no? La escasez de agua. Que... Que tenemos aquí en Aragón. Intentar... Eh... Como... Como se dice. Como... Retener bien al agua, ¿no? ¿No? Cuidarlo, ¿no? El agua. Porque no hay... No hay tanto. Bueno. Esto es la imagen. Ya sabéis, creo, ¿no? De donde... Mediano. Así también es... A sobre la iglesia. Sí. También es... Ahora yo creo que ya está por encima del agua. Ya no... No hay... La última vez... Creo el... Sube y baja. Depende de eso. Sí. El verano pasado no había casi nada de agua. Pero... El verano pasado fuimos con alzada ahí. Sí. Se podía pasar hasta el verano. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya. Y... Bueno, también es algo... Comparado con lo que tenemos en Holanda es así, más o menos. Y... Y más este... Este año está haciendo todo... Está lloviendo casi todos los días. Esto comparado con aquí es... Es un tema... Interesante, ¿no? La... 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 La diferencia. A ver... Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hablando... Un poco más de sitios... Curiosos... Esto yo creo que también es muy curioso. Porque... Bueno, está abandonado, ¿no? La... La... La central térmica de... De... Allí... Es muy curioso también, ese edificio. Había... Hay gente a veces dentro, creo, eh, para... Para verlo. Cuando nosotros estuvimos había gente dentro, porque les fascina eso de que está abandonado. Y a mí también me fascina que... 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 Que está abandonado y que... Que no se hace nada con eso. Está allí... Dentro de la naturaleza. Que... Por ejemplo, aquí. Está al lado, ese. Que... Que... Hay este edificio... Abandonado. Y luego al lado... Hay... Yo creo que es el río Guadalupe. Si no... Guadalupe. Si no me equivoco. Si. Y es... Es precioso. Es... Es... Naturales. Y los dos están al lado. O sea, el río que pasa por ahí luego abajo... Por el río oeste. Esa... Comparación. Y... Y... Y sí. Los sitios... Bueno, ahora os cuento un poquito más que... En Holanda... Abandonar los sitios, edificios, es algo que casi no existe. Porque ahí... Hay que aprovechar cada metro cuadrado que hay por... Porque hay gente y lo quiere aprovechar y lo quiere... Para vivir o para hacer algo. Así que para mí es algo... Y para la gente en general en Holanda es algo curioso. Los sitios abandonados. Que... Nos fascina mucho, creo. Que hay... Hay hasta gente que ha escrito libros sobre sitios abandonados, ¿no? Con muchas fotos y tal. Porque tiene algo... Bueno, tiene algo curioso, misterioso también, ¿no? Esto... Pero... Yo creo que más por eso. Porque aquí hay... Hay eso... Por ejemplo, los pueblos abandonados. También es algo que... Abandonados. Sí. Hay... Hay muchos pueblos... O sea, es... ¿Sabéis cuál pueblo es? Y yo creo que no lo he puesto, ¿no? Bueno, igual es complicado verlo, ¿no? Con esas casas, pero... O sea, es el Fakira. Por la... Sí. La Sierra de Huara. Es el Ohtín. Esto. Sí. Sí. Allí. Sí. Allí. Sí. Así que pueblos también... Sí. A mí también me fascinan que hay tantos y que... No, pero me han contado de ese pueblo y también de libros que hay escritos sobre ese pueblo. Sí. Lo tengo que... Lo tendré que leer. Está relativamente cerca de ti. Sí, ¿no? Pues... Igual está un poco más arriba. Un poco más allá. Ya. Pues... Un día que no estés muy deprimida. Ya, sí. Sí, porque un poco deprime, ¿eh? Sí, sí. Es un poco... Un ambiente... Un poco más pesado. Sí. Sí. Está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues es otro pueblo abandonado por cerca de Ayerbe. Es la Sierra Estronat, que es un pueblo abandonado desde el 62, creo. Y lo compraron unos... Una familia holandesa. Y yo estuve trabajando dos semanas con ellos porque están convirtiendo... Rehabilitando al pueblo casa por casa. Ahora yo creo que tienen cinco o seis casas así reformadas. Y lo que quieren hacer es... Tienen unos animales. Tienen... Bueno, como veis, tienen burros, pero tienen vacas también. Y quieren fertilizar la tierra allí con las vacas. Y luego venden la carne a la... Bueno, a la gente. Lo podéis... Lo podéis comprar. Y nosotros cuidábamos a los animales y allí poner cada día otro terreno para las vacas. Y fue un... Es un proyecto muy interesante, creo yo. Y me gustó mucho allí. Aunque estabas allí a una hora en la sierra allí de Ayerbe, que no hay nadie. No escuchas nada, ¿no? Hace momentos de que me sentía un poco incómoda. Pero luego te acostumbras y que es... La verdad es que es muy bonito. Estar allí dentro de la naturaleza y disfrutarlo. Y solo estar con unas personas y con los animales y la naturaleza que está... Está súper bien. Sí. Eso fue en el 2018. Y bueno, sigo en contacto con la familia. Y más sitios... ¿Sabéis dónde está? Que también me ha llamado mucho la atención este. Está muy cerca de aquí. ¿El? ¿El? ¿El río? No, no, no. No, no. Estaba en las afueras de Zaragoza. ¿El campo deportivo Ebro? Sí. Sí, el parque Ebro. Sí. Deportivo Río Ebro. Sí. Las piscinas que había por allí. A mí me ha fascinado también mucho. Bueno, ahora lo están reformando, ¿eh? Lo están intentando reformar para aprovechar el terreno. En el libro también describo eso, ¿no? Porque, como he dicho antes, que nos fascina eso de que hay sitios que no pasa nada. Y luego al lado hay algo nuevo. Y luego también escribo un poco sobre la expo de Sevilla, que es... Bueno, es diferente la historia, pero... Y que... No sé. También explico un poco sobre... Sobre esto en el libro. En el libro también. Que también tiene su encanto, creo, esto de... Bueno, de que... Que sabes que antes había algo allí, pero ahora ya no. Y hablando de abandonos... Esto... Otra excursión que... Que hicimos otra historia. Eh... Esto es en la... La Peña Telera. Otra excursión allí. Y que fui con estas dos personas allí. Eso es en el... Se llama el collado, ¿no? Que hay por allí. Por la... Antes de llegar a la Peña Telera. Que parece poquito cuando lo ves, pero cuando vas subiendo... Era... Era muy duro. Yo... No sé. Que me lo pasé bastante mal. Ese día que no pensaba que era tan duro. Igual estaba también preparada. Y... Y no me sentía bien. Y llegamos allí arriba. Y no... Collado. Y... Pues yo no podía seguir. Que me... Que me bloqueé. Y no quería seguir. Y los otros dos... Eh... Me dijeron... Pues nosotros sí que queremos seguir. Y yo... Vale. Pues me quedo aquí. Os espero. Y estuve... Allí arriba. Estuve... Dos horas esperando... A los dos. Pero... También... Bueno... Solo ahí un poco como... A ver si vuelven. Y si no... Vuelven por otro lado. Y me dejan aquí... Tirada. Y... A ver qué hago. Bajo con otras personas. Y si no... Si me... Me van a encontrar. Aquí... Estaba ya... Pasándolo un poco... Un poco mal... Allí arriba. Pero... Pero bueno... Al final... Después de dos horas... Volvieron... Los dos... Y... Tampoco habían llegado... Arriba en la Peñatelera. Y... Y bueno... Es que... Es que... Nunca más he ido con ellos... Porque... Yo pienso que me habían abandonado... Un poco... Y... Que no me gustó... Porque yo pensaba... Bueno... Si vamos a la montaña... Tres... Que vamos juntos... Y si uno no se siente bien... Que no seguimos... Que ya está... Peor... Ellos no pensaban así... Y... Sí... Bueno... No sé... Al final ha ido todo bien... Y tengo otra historia para el libro... Sí... Es... Bueno... Y... Y... Otra... Anecdota más... Esto... Es una ruta... En... En... En bici... Que hicimos allí desde... Castejón de Sos... Y... La idea... Era... Bueno... Alquilamos unas bicis... Para hacer una ruta... Allí... Y... El... Dueño de la... De la tienda... Que alquilaba... Las... 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 Nos dibujaba... Una ruta... Para hacer... Pero en una... Servieta... Cogía una servieta... Y me dibujó... Y... Ah... Que bueno... Allí a la izquierda... Y luego... Vuelves... Y yo... Vale... Ok... Vale... Me llevó la servieta... Y así nos... Nos pusimos a subir en bici... Y... Claro... Es que... Con una servieta... Es... Es muy complicado... Esto de... Leer mapa... Leer paisaje con una servieta... Y era... A ver... Yo... Yo... Yo dije... Bueno... Aquí yo creo que tenemos que ir a la izquierda... Y nos metimos en un bosque allí... Que... Parecía haber camino... Pero íbamos bajando y bajando... Y... Se acabó el camino... Que ya no había nada... Y era como... Y ahora... ¿A dónde vamos? Y se echó a nevar... Vale... También... Y... Y... Luego... Era como... Bueno... Ahora... ¿Qué hacemos? ¿No? Pues... Volvimos... Decidimos... Volver... Subiendo con las bicis... Así... Por el terreno... Otra... Otra vez... Y... Nos volvimos... Castejón... De esos... Pero... Bueno... Bastante mal... Que... Lo... Lo pasamos allí... Así que... También he aprendido... Eso de... Es mejor ir con... Un GPS... Con una ruta... Que ya tienes... Ya... Ya has mirado antes... ¿No? Antes de hacerla... Ir un poco... Más... Preparado... Y bueno... Ahora... Por eso he puesto eso... Eso también... Y... Y... Bueno... Por eso en el libro... Lo que he hecho... Para no... Perderse... Eh... Aquí... Por debajo... Hay los enlaces... ¿No? Las fuentes... De... De lo que nombro... En el texto... Y con este código QR... Que hay ahí... Lo puedes escanear... Y llegas a mi página web... Con todos los enlaces... Que... Que tengo en el libro... De todos los sitios... Así... Para... Facilitarlo... Un poco... A la gente... Estos... Bueno... Os enseño... Un poco... Las... Reacciones... En... Bueno... En Holanda... Eso es... De mi cuenta de Instagram... Pero... Lo que... Lo que me llega... Cuando subo una foto... De las montañas... Esto... Bueno... No sé si... Se ve difícil dónde es... ¿No? Bueno... Es en el Pirineo... Pero está por... Bueno... Por cerca de Canfranc... No al lado... De la estación... Pero... En el otro lado... En el otro lado... Y... Lo que dicen mis... Mis amigos... Por ejemplo... Siempre dicen como... Oh wow... Oh que bonito... Oh... 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 Las montañas... Que guay... Oh... Que bonito... ¿No? Esto... Es un poco... Las reacciones... Que... Que... Que me... Que me llegan... Esto... Aquí también... Lo mismo... Oh... Que... Es precioso... Allí... Es que siempre... Me llegan esas reacciones... Y... Bueno... Yo creo que es... Es verdad... Eso es por... La ferrata del... Mirador de los buitres... Por... Por... Sí... Que estaba... Muy guay... Eso es el... Hotel Domingo... La excursión... Que hicimos... A... O... O... Mas... Sí... Pero... Era tan curioso... Y... La gente también ha reaccionado... Como... Que es muy especial... Ese paisaje... Y... Bueno... Que... Que les gusta... Lo que... Lo que... Están viendo... ¿No? Las imágenes de aquí... Y... Así que... Hay... Hay mucho más... De lo que se piensa... ¿No? Hasta que... En Sarabosa... Que... En la ciudad... También tenemos mucho más... De lo que... De lo que pensamos... O de lo que... Mucha gente... Yo creo que... Que sabe... Por ejemplo... Para mí un ejemplo... Son los pájaros... Que... Que hay por el río... Hay... Hay muchísimos... Y yo... Yo veo muchas veces... Casi todos los días... Si voy a andar... Allí... Veo un... Un pescador... Y es... Un pájaro... Que nunca había visto... En mi país... Antes... Nunca... Y aquí... Están... Es... Que está tan cerca... También la naturaleza... Aunque... Estando en la ciudad... Pero ves... Mucho... Mucho... Muchos animales... Mucho más... Esto... Suena... Sí... 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 Eh... Me ha fascinado este lugar... Por... Los castillos que hay... Yo... He visitado la... En... En... Los Estados Unidos... En Nevada... El... Allí... Y... Es un poco... Parecido a esto... ¿No? El paisaje... El color rojo... Esto... Y cuando vi a esto... En... Es muy parecido... Y luego... Eso está aquí... Al lado... ¿No? Que... No sé... Es muy sorprendente... Esto... Ese paisaje... Que lo... Que lo tenemos aquí... Y... Mucha gente en mi país... Siempre viajan... A otro continente... A... No sé... Se van... A Canadá... O a Australia... Para ver paisajes... Y yo pienso... Aquí... En Europa... También tenemos muchísimo... Que ver... Que no hace falta viajar... Tan... Tan lejos... Y... Bueno... Lo que hizo el viento... ¿No? Aquí en... En... Eso también es el curso... Que... Que hice... Del... Que nos explicaban... Los castillos de viento... Que... El viento... Aquí... En Aragones... También es algo... Muy... Importante... Conocido... Que nos hace... Esos castillos de viento... Que está... Super... Super guay... Esta excursión... Que fue en... Agüero... Allí... Arriba... Y eso era... Ese bicho... Lo encontramos... Pero... No olíamos nada... Por el viento... Que había tanto viento... Y por eso se llevó... Un poco el dolor... Del bicho... Que... Que estaba... Allí... Así que... Bueno... Yo creo que era... Un caballo... ¿No? Por la... Por la cabeza... Sí... Pero... Debería de haber olido... Fatal... Pero... Con el viento... No se notaba nada... Los huesos... No... Ya... Está comido... Ya... Sí... Así los buitres... Y... Bueno... Hablando un poco más... Del proyecto del libro... De... 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 Lo que se necesita... Para escribir... Y hoy... He estado tres años... Más o menos... Escribiendo este libro... Reescribiendo... Reescribiendo... Que otras personas... Lo miraban... Y otra vez... Cambiando... Y todo... Pues todo el proyecto... Me ha llevado... Sí... Me ha tardado tres años... Que... Y... Al final... No solo escribir... Que también necesitas... A otras personas... ¿No? Para ayudarte... En el proyecto... Y necesitas profesionales... Gente que sabe de cosas... Y tienes que contratar... A otros servicios... Que por ejemplo... Estos... ¿No? Bueno... El geólogo... No sé... Juan Pablo... Es la... Sí... Sí... Me ha ayudado... También a explicar... Sobre... La... La erosión... ¿No? Y luego... El Pirineo... Ay... Que se ha... Bueno... Unas palabras se han cambiado... Un poco... Como es en PowerPoint... Que lo hice en otro programa... Un diseñador... Del libro... ¿No? Derechos de fotos... Que tienes que pedir... Una... Buscarte una editorial... Para... Y para imprimir el libro... Eh... Los derechos de la tipografía... Que también es... Son licencias... Que tienes que... Que pagar... Hay... Gente que te lea... Una parte del libro... ¿No? También he... He... Pedido ayuda... De... Que me lo leera... Un escritor... En... Famoso... En Holanda también... Y... Para tener un poco... Su... 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 Punto de vista... Su opinión... Sobre el libro... Y... Y... Gente que te... Lea los textos... Correcciones... Y... Bueno... Al final... Son... Son... Muchas cosas... Que... Que hay que tener en cuenta... Para... Para... Sacarlo... Y también... Parte del proyecto... Ha sido... Un... Para... Financiar... Un poco... Un... 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 Un crowdfunding... Entre familia y amigos... Hay gente que me... Que ha apoyado... Que ha... 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 Regalado así... Dinero... Para sacar el proyecto... Adelante... Eh... Y eso me ha ayudado mucho... A... A seguir con el proyecto también... Y yo creo que es algo que... 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 Que vale la pena a veces... En muchos proyectos... Pedir ayuda... a gente. Y al final ellos deciden si te quieren ayudar o no. Y me siento muy agradecida también de todas las aportaciones de la gente. Así que al final el libro ha llegado, sí. Pero antes de eso, quiero contar un par de cosas. Los llamo, los Echeomo. Bueno, no conocéis la historia de lo que pasó allí. Bueno, primero os cuento que el último viaje estábamos, llegando desde Pamplona a Zaragoza y les conté a los ingleses lo que había en Campo de Borja. Ah, mira, ese pueblo, eso es lo que ha pasado. Y se quedaban como tan con la historia. Ah, sí. Les ha encantado esa historia. A ver, era un poco de pena lo que ha pasado. Pero no me lo esperaba, pero les ha encantado esa historia. Y yo creo que lo se ve porque hay muchísima gente que ha visitado esa iglesia para ver eso. Hay un mapa adentro que viene gente de todo el mundo a visitarlo. Es impresionante. Sí. Ah, sí. Yo sé que les impresionó mucho. Bueno, a mí también me ha gustado visitarlo, verlo. Y es curioso. Sí. Y bueno, es otro Echeomo mío. Ha sido con el otro proyecto. Yo creo que fuimos allí una excursión al año pasado. O hace dos años, no recuerdo. A las Gorgas de San Julián. Allí fuimos. Sí. Que es otra historia en el libro. Y que no tenía buenas fotos. Y me apunté a la excursión. Y también con la idea de que voy a sacar muy buenas fotos allí. Para luego para el libro. Y también el lugar. Es muy bonito, ¿no? Ahí. Y yo haciendo fotos y cuando en casa ya estaba muy contenta con todas las fotos que había hecho ese día. Y estaba mirando, mirando y borrando algunos, ¿no? Que me sobraban. Y estaba borrando, borrando fotos y tal. Y eliminé las mejores fotos que tenía. Que estaba tan cansada de la excursión y en casa así. Y se me fueron las mejores fotos. Sí. Pero bueno, al final me he quedado con... Es tan cerca. Sí. Pero no era la idea de volver otra vez. Sí. Pero al final sí que tenía unas fotos muy buenas, creo. Así también me valía. Y bueno, y otra... Otro hecho uno que me pasó era del libro. Antes de mandar el... Mandé el archivo a la editorial para imprimirlo al final todo. Y bueno, no sé si lo veis ahora. Igual lo debería comparar con otros libros. Pero si lo... Así suelen estar los libros, ¿no? En una estantería. Bueno, si lo dejas así. O así, ¿no? Que cuando mandé todo el fichero y todo, me dijo de la editorial como... A ver, pero ¿por qué? Está al revés el lomo del libro que estaba como... Al revés que los libros en Holanda los hacen así. Bueno, sí. Bueno, así está aquí, pero en Holanda los hacen así. Como al revés. Y yo, joder, es que justo. He mandado todo el fichero. Y luego para cambiarlo otra vez que tienes que pagar otra vez, ¿no? Y yo, guau, ¿qué hago? Y... Pero al final yo pensaba, bueno, sí, mi libro va a estar así. Y todos los otros libros están al revés, que el mío destacará más que otro. Y... Bueno, qué malo cogen antes, ¿no? De la estantería. Y yo, bueno, déjalo, que sea así. Sí, pero ya no lo voy a cambiar ahora, ya... Sí. Sí. Bueno, eso es un poco lo que aprendí. Esa es la presentación que hice este verano en Holanda, la presentación del libro. Que vinieron familia, amigos, y allí la firmando. Y esto fue en noviembre, aquí en Zaragoza, en el sitio donde también trabajo. Allí, por el tubo, en el co-working, el Impact Hub. Allí, es como un espacio abierto de oficina de gente, autónomos y pequeñas empresas y tal, tanto que estamos allí. Y lo hice allí. Y no sé si lo podéis leer. Esos son comentarios de algunos de mi país que han leído el libro. Y los comentarios que me han hecho sobre el libro. Que es muy... Bueno, que yo creo que está bien recibido, ¿no? Se dice, o que están... Que es interesante el libro y que les gusta leerlo. Y... Y es... Marión... Bueno, y Creso son... Son los dos que han venido a visitarme el verano pasado, después de leer el libro. Y que les ha... Ha encantado eso de ir también con el libro a los sitios que... De lo que yo he escrito, me han venido también a leerlos, a verlo, y... Les ha... Les ha... Les ha encantado. Y me dice que, ah, es que queremos volver. Así que a ver si... Si vuelven, sí. Pero les ha gustado mucho. Y... Les ha sorprendido también, porque no conocían este sitio. Y no conocían Aragón. Y les ha... Les ha sorprendido muy positivamente. Así... Y ahora es un poco lo que hago... Bueno, que ahora pasa con el libro, ¿no? Si lo hago una versión en inglés, o castellano, o otra edición... No lo sé. Bueno, lo que tengo en mente sí que estoy pensando hacerlo en inglés con castellano a la vez, en un libro, y cambiarlo un poco la... Acompañarlo un poco más con entrevistas, con... Por ejemplo, lo que tengo en mente, ir con un par de días con un pastor, por ejemplo, y describir un poco de cómo es la vida y... Y... Y sí. Hacerlo un poco más... Bueno, un poco más diferente. Que no lo haría exactamente igual. En el caso... Pero... Pero bueno, está evidente que no lo sé aún. Que ya lo veremos en el futuro. Y bueno, agradecimiento a los... Las personas, empresas que han... Ayudado en todo el proyecto. Sí. Y... Uy, uy, uy... Bueno, el libro. Que ahora mismo... Bueno, está en venta. Está en holandés, sí. Y... Se puede comprar online. Estoy haciendo marketing, la publicidad en Holanda para promocionarlo. Y a ver si ahora en verano llegan autobuses llenos de holandés. Vamos a tener que hacer un buen momento. Bueno, yo espero que no vengan todos así de... Todos masificados. Yo creo que mejor no. Y bueno, tengo esas tarjetitas aquí que he creado también con el proyecto. Estos los vendo así para... Para, no sé, mandar a gente, por ejemplo. Y bueno, ya está. No sé si... Espero que os haya gustado. Y si tenéis preguntas... Lo entendería. Sí. Tenemos que darte las gracias a los de aquí, ¿eh? Porque, aparte, es cierto que viene gente y dice, ah, qué bonito y tal. Pero lo tuyo ha sido una dedicación y un esfuerzo y un cariño que de verdad, ¿eh? O sea... Exacto. Hombre, sí, ¿no? Es de destacar. Muchas gracias. Y luego, pues todo lo que te estás implicando con la gente y de venir y de ir a proyectos y eso. Estupendo. Estupendo. Te vamos a dar la... La relacionalidad. Bueno, muchas gracias. Y además contamos el sentido del humor, ¿eh? Sí, hombre. Oye, a mí me ha hecho gracia que todas las amécdotas que has contado aquí, en el libro, todas son un poco negativas. No sé. Siempre pasaba algo. O solo lo contabas cuando te pasaba. A mí, yo creo que es más, a veces, más divertido leer las cosas que han ido un poco mal. Siempre ha acabado bien, al final. Pero durante las rutas siempre había algo, ¿no? Algún imprevisto. Y es porque no éramos... Íbamos bien preparados. Y... Que también es algo para enseñar a la gente. Oye, hay que ir preparados. No como nosotros, a veces. Y... 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 Bueno, sí. ¿Qué quería decir? O no lo recuerdo. Sí. Y quizás, pregunto, ¿eh? Quizás tus expectativas cuando sales a la naturaleza, es que vas a tener... Te vas a encontrar con gente o va a estar todo muy señalizado y todo va a estar... Y a lo mejor... Claro. Pero no siempre así. Sí, aquí hay muchos sitios donde no... O no hay cobertura. Claro. Sí. Eso también es algo que, como yo... Veniendo de allí, ¿no? Que está todo señalado y todo... Siempre hay cobertura. Exacto. Y aquí sí que es muy diferente. Que es algo que me ha enseñado esas aventuras. Que... Que... Respeto, ¿no? Por la montaña y tal. Que no... No sabes lo que puede pasar. Y hay que tener con mucho más cuidado. Y... Ah, sí. Que ya recuerdo. Sí. Creo lo que quería decir. Que... Yo creo que les gusta eso a la gente. Es... Las cosas que han pasado. Las anécdotas. Pero en general es bastante... Es todo muy positivo de... Y las... Las fotos yo creo que también enseñan mucho de... De lo bonito que es. Las... Las pozas. La... La montaña. Pero también por Terbel. Un montón de sitios, ¿no? Allí... No sé. Hay... Muchísimo. Que... Bueno, ya habéis visto en el listado de sitios que me quedan pendientes de visitar. Que siempre descubro más. Y... Yo creo que es algo que tenéis aquí. Muchísimas cosas muy bonitas para visitar. Y a mí me sorprende que la gente no lo descubre o que no... Desde fuera o que no lo conocen o que no... No vienen. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Eso es más claro. Sí. Aunque tampoco queremos, creo, masificarlo, ¿no? Que vengan todos así... Sí, pero bueno. Eso tampoco es mi objetivo esto, ¿eh? Pero... Pero un poquito más yo creo que es... O valorar lo más, ¿no? Lo que... Lo que hay por aquí. Que es de verdad. Es que... No hace falta ir a otro continente. A visitarlo. Que... Aquí hay muchísimo. Y mucha diversidad. Pero quizá porque lo tenemos cerca. Nos parece lo normal. Sí. Y a veces tienes esa... Impresión cuando te vas a otro país a ver... No sé. A mí personalmente me pasó con los castillos estos de Escocia. Oh, los castillos de Escocia. Sí. Llegas allí y dices... Bueno. Sí. Claro es que... Sí, eres de ahí. Cambia. Entonces... Pero claro, como son tan famosos y tal... Ajá. Y entonces pues dices, ah, pues voy a ver algo así. Muy excepcional. Y luego dices, pero si podían... Podía venir toda esta gente. Podía venirse aquí a Aragón, ¿no? En realidad. O por... O para ver, por ejemplo, pues... Costas también muy bonitas. O... O... Lo que has comentado. Bueno, no es lo mismo que... A ver, como lo de Aragón, tampoco voy a... Exagerar, ¿no? Pero es cierto que siendo cosas muy... Realmente muy notables y que... Ni los de aquí... No, hay mucha gente que no... De los... Mis amigos que no saben dónde está o qué es la Sierra de Armantes, que no... No lo conocen. Sí. Y a mí me sorprende, ¿eh? Bueno, yo también que me queda mucho que no conozco. Pero... No sé. Pero igual es un poco así, como la gente que dice sobre mi país también, ¿no? Como, ay, qué bonito, qué verde y todo ello. Pero es un poco aburrido, hay mucha gente y... Y... A mí... Yo tampoco igual valoro tanto lo que tenemos en Holanda, como... No sé. Como es muy normal. Cuando lo tienes como cotidiano. Sí. Sí, sí. Pero en contraste aquí... Yo... Yo igual lo miro diferente. Como, ay, qué afortunados que tener montaña, hay bones y... Cuando vuelo a mi país en avión, por ejemplo, que subimos por el Pirineo, yo siempre estoy mirando... Mira... Y la gente están todos dormidos en el avión... Es impresionante. Es tan bonito de verlo desde arriba también. Es muy bonito. Es un poco brusco en un país... Los holandeses acostumbrados a esas llanuras infinitas. Has dicho que la masa actual son 230 metros. Sí. Llegas aquí y tienes que subir a 2.000, 2.500, 3.000 metros. Es una verdad sensación de vértigo o un cansancio que quizás has hecho un café en otras ocasiones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Físicamente se tiene que matar. Sí, sí, sí. De estar en un país llano... Es como ahora, la gente que viene de España, de Sevilla o de Valencia... Llegan aquí... Agujetas... Se cansan y no sé qué. Imagínate los productos. Agujetas... Que... Sí, que no están preparados... Ahí está, por ejemplo. Bueno, los que hacen mucho deporte, sí. Pero eso de cuestas, sí, de subidas... Yo creo que... Que les cansa muchísimo más. Y que van con agujetas ya de primer día y que... Sí. Sí. Si te tienes que acostumbrar un par de días... Tienes que notar, ¿no? En una preparación o algo porque si no... Sí, sí. O que tienen que descansar los... Bueno, los ingleses que llevo yo de viajes... Tampoco... Son viajes muy de deportes o de... Que exigen mucho físicamente. Pero yo lo noto mucho que les cuesta... Pues, en San Sebastián, por ejemplo, subimos allí al... O... ¿Y Gendo? Sí, sí. El castillo que hay allí. Y les cuesta muchísimo. Y yo pienso... Bueno, igual es porque allí no están muy acostumbrados. Sí, sí. También cuenta. Una cosa. Conocer las Bardenas... Que lo tengo pendiente. Que la última vez no podía ir nunca. No, no. Te lo digo por si no, para que te lo apuntes. Sí, yo creo que está ahí. Bueno, pero... Tengo que ir. Y la estepa de aquí al lado, si esa te la puedes visitar. 80 kilómetros. De cualquier manera. Lo tengo pendiente. Sí, me gustaría verlo. Que es otro color, ¿no? Esas formaciones, pero otro color. Un poco como el otro día, lo de... ¿Cómo se llama? ¿El domingo? Ah, sí. Las Aguarales. Las Aguarales. Ese color, ¿no? Sí. Y también era muy curioso también ahí. Sí. Las Aguarales. Te tienes que apuntar a unas salidas que hacemos por la estepa los domingos por la mañana. Ah, en la mañana. Sí, también. Bueno, sobre la estepa, en cuarte haremos las jornadas esteparias. Ah, estupendo. Que llevamos haciéndolas ya varios años y las retomamos. Sí, sí, sí. Bueno, en bici me he ido un poco por las planas allí. Sí. Ahí sí que he ido un par de veces. Sí. Y yo te animo que si puedes asistir a que son a final de abril, serán a final de abril, el último fin de semana de abril. Sí. Porque dice que ahí hay mucha vida, ¿no? Que no se percibe, no se percibe, pero que hay mucho. Habrá un anillamiento de aves, habrá salidas para ver orquídeas. Bueno, con una sociedad de aquí de Ansar, con Conchita Muñoz, la que escribió la guía de orquídeas de Aragón. Y, vamos, y además parece que pinta bien, que este año está lloviendo bastante. Y será, yo creo que si quieres conocer la estepa, ya al lado de Zaragoza, que no hay que irse. Sí, no hay que ir lejos. ¿Lo publicitaréis? Sí, sí. Aquí en la... Sí, además lo va a hacer Ansar directamente con el Ayuntamiento de Cuarte. O sea, antes era más indirecto, pero ahora va a ser directo Ansar con el Ayuntamiento de Cuarte y lo hago. Vale. El último fin es una... Sí, ya cuando se quede todo cerrado, esto es un poco como espuño. Vale, vale. Sí. Me doy por enterada. Yo solamente quería hacer una observación. En tiempos escuché a una persona de Huesca que lleva un blog sobre los pueblos, o has dicho abandonados, y la mayoría de la gente dice abandonados, el pirinero, y esta persona dijo que de abandonados nada. ¿Qué es lo que habría que decir? Es que los pueblos, los pueblos, los pueblos, son despoblados. Y los pueblos, los pueblos, son despoblados. Bueno, habría mucho que hablar sobre... Como sabes, lo estuvimos escuchando ayer, para la gente que se vino, se fue de los pueblos y tal, porque en esos pueblos despoblados siempre hay alguien. Y ese alguien, son los cementerios, que se siguen quedando. Eso sí. Porque la gente, los descendientes, van a esos pueblos despoblados a visitar a sus descendientes. Sí. Entonces a mí eso se me quedó grabado, y siempre que he oído lo de, ¡Ah, un pueblo abandonado del Pirineo! Y yo digo, no, no, no es un pueblo abandonado, es un pueblo deshabitado. Deshabitado. Últimamente, yo no lo he leído, pero creo que en un futuro sí que lo leeré, un libro de... Ahora no, me sale el nombre. La España vacía. Vaciada. El Sergio del Molino. El Sergio del Molino. O sea, pueblos deshabitados. Hay que cambiar. No abandonados. 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 Sí, también se están rehabilitando. Sí, sí, se reformando. Sí, sí, se reformando. Y tal, eso. Sí, sí, que también está. Pero, bueno, yo me he recorrido a muchos, y bueno, siempre que vengo, pues eso, recuerdo, y quieras o no, siempre hay un cementerio en el que hay personas que hablan de allí, que están atorgadas allí, y que sus familiares, a lo mejor, en ciertos momentos, de ciertas circunstancias, vuelven allí a ese pueblo. Sí, 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 sí. Que muchas veces es muy difícil llegar, ¿no?, también a esos pueblos. Entonces, si están lejos... Sí, porque bueno, algunos hay pistas, pero en otros hay caminos y te tienes que pegar, pues, un par de horas, tres o cuatro. Sí. Pero, yo creo que estamos muy pegados a los familiares, y en un momento determinado, uno en otro, siempre se vuelve a conectar con eso. Sí, sí, yo creo que ahora también está un poco más esto, ¿no?, que la gente está volviendo. Sí. No solo a visitar a los familiares que antes estaban viviendo ahí, pero, sí, de, bueno, ir a visitarlo, a verlo, pero también rehabilitar, ir, porque está un poco más, otra vez, de, bueno, no sé si es moda, o si lo puedes llamar así, que... Sí, bueno, todos son modas. Pero... Modas... Un poco más entre... Ya, no sé. Entre comillas, vamos a decirle un poco entre comillas. Sí. Que sí que se está volviendo hoy cada día más, pues, se han nombrado a Enielle, pues, estado de la lluvia amarilla, que se hace una marcha al año. Yo en Escartín también me he encontrado, la única vez que he estado, pues, con familiares que hacen una fiesta al año, pues, que van allí, o sea, y creo que como en esos pueblos, en otros brichos, se está volviendo a... Sí. Un poco... Sí, un poco más de vida. No has vivido así, ¿no? A una vida anterior, un poco de comienzo con los antiguos habitantes y familias. Bueno, sí. Me acuerdo de esto. ¿Más preguntas o...? ¿Alguna sugerencia desde, o sea, de qué crees que se podría mejorar para promocionar o cosas que no hacemos bien para dar a conocer o algo? ¿Visto los de fuera? Sí. Bueno, yo... Bueno, mi experiencia personal es un poco cuando yo he ido, he buscado un par de veces contacto con los de Turismo de Aragón y, por ejemplo, no me hacen caso. Que no... Y eso lo he escuchado de más personas que no... No sé. Que no hay mucho apoyo a veces de... Y yo pienso, jo, hay mucha gente que igual intenta hacer algo, ¿no? Yo no digo que tiene que hacer algo con mi proyecto. Si no les interesa o si no puede, no pasa nada. Pero... Lo he escuchado de más gente y... Y... Y no sé. Solo un poco de ayuda o como... A ver, no... No pienso en dinero, ¿eh? Pero más por... Por apoyo. Que hay gente que igual... Sí que le gustaría promocionarlo más y contar más cosas sobre Aragón y fuera o... No sé. Pero... No sé. Ayudarles un poquito más. Esto de... De... No sé. Que me ha pasado que... Que te dicen... Ay, tengo un libro y... Vale. Ok. Ok. Vale. Lo siento. Que tengo un libro escrito sobre esta zona. Es como que me gusta y... No sé. Es que... Yo creo que también es algo que... Pues deberían de facilitarte. Sí, pues... Sí, o por... O suministrar de información o... O... Y sumir dinero y si no hay ganas no hacen nada. No hay nada. Sin más. No está. Es más que suave. A parte de... Los paisanos... De Holanda, que están ahí. Eh... ¿Tienes contacto con gente que esté aquí en Aragón? ¿Sabes? Más o menos... El número de personas que puede haber aquí de... De holandeses, por ejemplo. Yo estoy en un grupo de holandeses aquí y quedamos... Uno o dos veces al año. Para mirar un partido de fútbol o... O... Y... Somos unos setenta. En Zaragoza. En Zaragoza. Que no es muchísimo, creo. Yo creo que... Yo creo que es poco. Comparado con otras nacionalidades, yo creo que es muy poco de holandeses que hay en Aragón. En el Pirineo, bueno, yo... Bueno, como siempre me encuentro con... Como el domingo, también nos encontramos, ¿no? Con uno holandés. Siempre se encuentra con alguien viajando o estando por diferentes sitios, pero en general... No sé cuántos habrá, pero yo creo que... Pues no sé qué decirte. Pero no hay... No hay muchos, ¿eh? No sé. No sé. Llamo... 500 o... Yo creo que no llegamos a mil. En Aragón. De holandeses. No creo. Hombre, si haces aquí en Zaragoza hay setenta... Sí. O igual hay cien o... Es que no hay... No hay tantos en el... Sí, sí, sí. Por ejemplo, a ver que... No sé. Una suposición en la Costa del Sol, igual que la cantidad de ingleses, en Mallorca o Menorca... Y comparado... En la zona turística... Sí. Allí sí que hay muchos, pero comparado aquí hay muy pocos. Sí. 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 Sí, pero a lo mejor podría ser, lo que ha comentado antes la compañera, una promoción pues un poco en esa zona, que a lo mejor hay más gente, pues una promoción del libro, pues para qué, y inducirlos a que vinieran aquí ahora. Valencia, Cataluña, ¿no? A ver si a... Sí. Y también en... A principios de enero también fui a una feria, ¿no? Que conté a algunos en... En Amsterdam, que hubo una feria de turismo allí y que de Aragón, bueno, tampoco había... No había mucho de España en general. Y miré también las ferias, las grandes en Holanda, donde promocionan España fuera, en Holanda, y de Aragón tampoco no había nada. ¿No? No están, no estaban. A ver, es que la competencia es muy... Ya, claro. Quiero decir que... Sí. A ver, que es que en España tienes Cataluña, Valencia, el País Vasco, Andalucía, tienes Galicia... Y Aragón es muy bonito, pero en esos sitios son también muy bonitos y además tienen playa. Claro. Entonces yo entiendo que hay muchas competencias. Es competencia. A nivel de montaña creo que Aragón... Sí. Sí. A nivel de montaña, sí. Que más montaña tenemos. Sí. Pero es justo un poco eso, ¿no? Que hay mucho aquí para ofrecer, pero la gente en Holanda igual no son conscientes. Aquí igual no lo valoran como que ven mucha competencia y así se queda un poco, ¿no? Un poco... No sé. ¿En Aliaga no te dijeron que había... Que iban muchos oranteses de las facultades geológicas? Ahí me lo comentan. ¿A Aliaga? En Aliaga. Sí, ahí a la... Las... 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 Las formaciones... Estos de Montoro, ¿no? Sí. Me dijeron que había maquillado mucho... No, y el mismo Aliaga. Hace 20 o 30 años me lo comentaban, ¿eh? Ah, sí. No para trabajar ahí, ¿no? ¿Eh? Para trabajar ahí, no. No, no, no. De visita geológica. Único... Estudios. La gente va a trabajar en Europa. Sí. Sí, tenía mucho. Me extraña que no lo haya... Es que yo, no sé. Hay un parque geológico. Sí, sí. Eso, sí, pero que... Sí, sí. Había muchos orantes ahí. No lo sé. Pero igual de alguna universidad... De las facultades geológicas. Sí. O sea, en mi específico ya. Ok. Pues igual, no sé, no, no, no lo sé. Pero hasta que podría ser de la universidad, o sea de Wagner, ¿eh? Que hacen mucho de eso, de geología, agricultura que igual... No lo sé. hace 20 o 30 años los lugareños los habitantes del lugar sí, sí, curioso claro, porque aquí hay mucha historia en la geología con las capas como allí no pasa que está todo así así que no está expuesto aquí son otras gotas de montaña las tiendas de Decathlon no tienen las montañas no hay cosas acuáticas en nuestra agua está ocurriendo estos días las inundaciones las crecidas los ríos tenemos agua también no es playa animal es un fenómeno también de los ríos las lluvias sí, estaba muy alto hoy el río sí allí tenemos un montón de diques y todo porque nos da mucho miedo allí tener más inundaciones pero también no sé si lo tenéis aquí también pero allí pagas mucho al mes es para solo el mantenimiento de diques y de esclusas y toda la defensa contra el agua allí que pagas una cantidad de yo creo que no sé cuánto son 60 70 euros al mes o algo solo para las obras de protección de esto para el mantenimiento si 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 lo tenía si si lo tenía bueno la imagen casi la mitad no que se al final se ha construido que antes era mar la mitad creo que se llama el dique norte si allí yo paré y miré al mar y yo recuerdo a dos o tres metros de dique estaba el agua del mar y al girarme pues vi unos 30 metros o pienso yo que eran unos 30 metros de altura de donde yo he estado al suelo todo es muy plano y decía ya que se vaya esto ya claro si en un mes si ¿podéis dormir? a ver yo si pero y la gente ahora ahí si pero a ver la gente que es de la generación de mis abuelos por ejemplo hay gente que todavía dicen como que dan el aviso de la meteorología ¿no? que cuando ven una tormenta del 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 oeste con luego la luna llena y la marea alta que no duermen esa gente para que están con miedo de que va a pasar lo mismo que en el 53 sí, sí así coincidió que había la marea alta luna llena y una tormenta una burasca así se juntó y los diques no estaban preparados y la mitad del país es que yo estaba que yo estaba ceguito y yo me miré así y yo como una impedida sí es que hay que mantenerlo lucha contra la naturaleza sí es difícil pero vamos a ver tienes que dar el siguiente mensaje en el hipotético caso de que se os inundara el país ya sabéis que aquí tenéis espacio que tengo un sitio eso es para los chicos eso es eso iba a decir dos holandeses que montaron el camping La Fresnera son dos holandeses sí, he estado con ellos sí, sí, sí sí es muy bien ¿has estado en el camping ahí? ¿o no? no pero vamos he estado por la zona he conocido es muy bonito ahí en Mataranya sí pero este verano fui a visitarles pero no he seguido en ese camping sí y tiene mi libro ahí también y yo solo un comentario por lo del agua del Ebro la inundación que lleva hoy está muy controlado con pantanos y tal pero no sé si sabes que ha roto varias veces el puente de piedra ¿no? de piedra una vez lo partió en dos sí con la mitad yo al año no sé cuando era hay un cuadro un cuadro con el puente de piedra partido en dos pero también es cierto que pasó hace mucho tiempo sí sí no pues lo que primero que le he dicho que ahora está controlado y tal es que el agua tiene mucha fuerza pero que aquí cuando el Ebro dice que va va sí es que el agua tiene mucha mucha fuerza y no puedes sí o sea que pero vamos ahora está muy controlado es diferente pero aún así los pueblos justo al lado alrededor de la ciudad sí, sí sí antes no más arriba el otro día estaban sacando los animales llevándolos a otros sitios los que tienen ganado y corderos y tal por la riada sí, sí, sí por los pobres que no puedan hacer nada es una viviendas que han construido en los meandros porque en realidad son meandros de la zona del Azur la zona baja el barrio Jesús los sótanos de las viviendas hay muchos sótanos que se inundan cuando hay crecidas claro, lógico por permeabilidad el agua baja y los sótanos y tú sí y ahora sí y todo o sea sí, aquí también pasa pues eso quiere decir que no está todo bueno bueno, alguna cosa más o lo dejamos aquí pues lo dejamos porque podríamos seguir hablando exacto vale, muchas gracias por venir aplausos